Buenos días, buenos días Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Como siempre, dentro de toda esta fórmula perfecta no podía faltar en este 5 de julio, un día especial. Un día del cual nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está dando ejemplo de dignidad, de compromiso y de corresponsabilidad, como lo dice nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No podía faltar que desde aquí, desde nuestra televisora de la Fuerza Armada, tú, televisora de la Fuerza Armada, le demos hoy un saludo a toda esta unión cívico-militar. A ese padre Bolívar que le dio un ejemplo a toda esta América y al mundo de lo que es tener esa visión holística de salirnos, como se hizo del Imperio Español en su momento. Y hoy tenemos un gobierno perfecto que preside nuestro comandante, jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, dándole. En esa arquitectura perfecta, en esa visión perfecta, en ese estado perfecto social, una visión holística en favor de ustedes. De verdad que darle saludo hoy es darle un refrescamiento en este 5 de junio de toda esa visión, de toda esa cosmovisión y ese nuevo modelo civilizatorio que estamos aquí construyendo todos juntos. Desde aquí a la televisora de la Fuerza Armada con nuestro general Benzi Guerrero, nuestro coronel Medina Zambrano, presidente y vicepresidente y todo este equipo perfecto. Bueno, arrancamos hoy con esa visión de Simón Bolívar, doctrina del libertador. Es una visión holística de lo que es hoy el padre Bolívar, pero también nuestra Fuerza Armada, un gobierno perfecto y un pueblo perfecto. Quiero darle la bienvenida al profesor y doctor Henry Nava. ¿Qué podemos decir de todo esto, profesor? Muy buenos días, sí. Ciertamente hoy es un día en el cual debemos conmemorar todos y todas los venezolanos. Son 211 años de la declaración de independencia. Sin la menor duda es un día para conmemorar, para celebrar la enorme valentía y el coraje del pueblo venezolano de aquella época. Y por supuesto de su vanguardia, una vanguardia extraordinaria que fue capaz de conducir y regir los destinos de esa nación que estaba, por cierto, por construirse. Eso es importante que tengamos en cuenta, porque apenas era una Capitanía General de Venezuela, recién creada, treinta y tantos años apenas creada, de 1777 por cédula real, luego del proceso del envión ese telúrico, que es el proceso emancipador, República de Venezuela. Sin la menor duda, que es una fecha para conmemorar. Voy a decir que a mí me produce una, y disculpen la primera persona, una profunda alegría ver las diferentes corrientes del pensamiento que desde la vanguardia revolucionaria de hoy, la vanguardia desde nuestras Fuerzas Armadas y, por supuesto, también desde nuestro gobierno revolucionario y el Estado revolucionario todo, interpreta justamente una fecha como esta. No como en épocas pasadas que se veía el 5 de julio como una mera celebración, como que si el proceso de declaración de independencia se hubiese dado de manera espontánea y de manera repentina, ocultando de esa manera el bagaje teórico, conceptual, o para decirlo de alguna manera, el proceso que justamente desemboca en esa declaración de independencia. Por eso es siempre bueno contextualizar, entender que la declaración de independencia, en primer lugar, es la concreción de trescientos y tantos años de rebeldía y de combate por parte de los pobladores de este enorme territorio que era para ese entonces la Capitanía General de Venezuela. De esa manera podemos decir que no hubo ningún momento, un solo momento de la llegada del invasor de 1492, en los cuales desde nuestros aborígenes autóctonos de esta tierra, así como la inmensa población traída, secuestrada del continente africano y por supuesto aquellos blancos nacidos, descendientes de españoles nacidos aquí en la patria, no hubo, repito, un solo momento en el cual no se rebelaran contra el imperio español y su enorme crueldad. Debo decir que para nada más nombrar algunos de los levantamientos que se produjeron previos a esta declaración de independencia del siglo XVIII, hablamos de los comuneros del Socorro allá en los Andes, quienes se levantaron y fueron reprimidos de manera, como era costumbre, el imperio español, tanto que bueno, se produjo un gran homicidio, así como el caso de nuestro José Leonardo Chirino de Curimagua, años previos, muy previos, en la segunda mitad del siglo XVIII, hay que decirlo. Por supuesto no podemos dejar de mencionar nada más y nada menos que Juan Francisco de León, de Panacírez, el levantamiento igual contra el imperio español. Tenemos de la misma manera el movimiento, como todos sabemos, de igual y España. Y por supuesto el golpe, ese golpe de levantamiento y surgencia, sobre todo de los blancos criollos, apenas dos, tres años de la declaración de independencia. Es decir, lo que trato de decir es que la secuencia lógica que se da primero con el grito del 19 de abril de 1810, que es el grito de quiebre, donde el pueblo venezolano aprovechó la circunstancia de un quiebre de la monarquía de la península ibérica. Y por supuesto, inmediatamente después, esa declaración de independencia, bajo la vanguardia extraordinaria de la sociedad patriótica, o de la Junta Patriótica, dirigida por extraordinarios, extraordinarios hombres. Primero por Francisco de Miranda, y segundo por ese joven de apenas 27 años, que 13 días después de la declaración de independencia cumpliría 28, que es de una posición valiente y de esa vanguardia, va a propiciar esa declaración de independencia. Fíjese, profesor, me recuerdo cuando uno habla de todo esto y queríamos irnos a lo que son las fuentes, la fuente que es en la sala de sesiones de la sociedad patriótica, eso fue de un 3 a un 4 de julio de 1818. Sí, correcto, exactamente. He escrito aquí, en la doctrina del libertador, un libro que nos legó, nos dio la biblioteca Ayacucho, y nos habló un poquitico de lo que es que los grandes proyectos deben prepararse con calma. 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana, vacilar es perdernos. Cuando uno ve todo este episteme de la doctrina del libertador, podemos decir hoy que hay un paradigma, hoy Bolivariano, usted como docente de nuestra universidad militar, como coordinador de la maestría de historia militar, todos estos temas hoy están concatenados a un paradigma, un modelo civilizatorio que irrumpe contra los imperios. Qué bueno que lo está manifestando de esa manera. Porque esa frase encarna, digamos, algunos elementos fundamentales de lo que es la teoría bolivariana. Bueno, que algunos, por cierto, miembros de eso que llaman la historiografía tradicional, tratan de negar y muchas veces de ocultar, después que prácticamente la proscribieron a partir de la muerte del padre Libertado de 1830. Fíjate, ahí hay varios detalles. Primero hay que decir qué pasaba ahí del 3 al 4 de julio, es decir, 24 horas previas a la declaración de independencia. ¿Y quién eran esos que estaban reunidos? Ahí en una de las esquinas de la Plaza Bolivar, donde está la Casa del Vínculo, ahí se reunían. ¿Quiénes se reunían? Era un partido subversivo, clandestino. ¿Y subversivo y clandestino por qué? Debemos decir que los castigos propiciados por el Imperio Español contra todos aquellos que tuvieran, ni siquiera con las armas, sino nada más que con el pensamiento, oponerse al coloniaje, el castigo era sumamente cruel y severo. Estamos hablando de procesos de desmembramiento de seres humanos. Aparte de los genocidios, desmembraban a los seres humanos y colocaban las partes de su cuerpo en, digamos, en los puntos cardinales, en el caso de Caracas, de la ciudad de Caracas. O sea, no era cualquier cosa, debo decir. Era costumbre que el Imperio Español, como lo dijo anteriormente, en cada uno de esos levantamientos que se produjeron y se producían constantemente antes de la creación de la independencia, castigara de manera brutal, con genocidios y demás, aborígenes, afrodescendientes y, por supuesto, aquellos blancos, criollos, que le tomaron distancia al colonial español y que luego se combinaron estas tres etnias para exactamente hacer florecer esa experiencia civilizatoria que bien tú dices. Fíjate un detalle. Cuando Bolívar nos dice, en primer lugar, en esa controversia que se va a dar allí donde está la Junta Patriótica que se reúne de manera clandestina, por lo que ya dije anteriormente, y donde justamente se reunían, ojo, no solo blancos, criollos, sino pardos y a veces creo que incluso de, por supuesto, representantes del mestizaje venezolano que estaba, por supuesto, ese tipo de reuniones, proscrita por el orden colonial. Eso hay que decirlo, estaba totalmente proscrito, eran perseguidos quienes se reunían entre las castas. Recordemos que el orden colonial era absolutamente estamestal. Tenía reunida de manera antipática, de manera absolutamente inapropiada, inhumana a los seres humanos que habitan aquí en una suerte de ley de castas o de estamentos. Ah, bueno, había un temor, claro, pero por supuesto, había un temor tremendo en esa reunión clandestina y había incluso sectores dentro de esa vanguardia que decían que había que tomar las cosas con calma, que no era el momento todavía de declarar la independencia y no era para menos. Hablaban incluso de crear una suerte de confederación de, digamos, de aquellos que habían sido colonias que de alguna manera van a mantener vínculos con el Imperio Español. Pero había una posición más radical allí y esa posición era, bueno, por supuesto que del hombre con mayor madurez y mayor trayectoria política que era Francisco de Miranda, prócer de nuestra independencia, pero por supuesto de ese verbo encendido, de ese extraordinario joven llamado Simón Bolívar, que prácticamente responde cuando le están diciendo que había que tomar las cosas con calma, que no había, porque el castigo del Imperio era muy duro. Y dice, bueno, es que 300 años de calma no bastan. Y otro detalle, fíjate que habla de que pongamos la piedra fundamental de la libertad de quién. ¿Es de Venezuela? No, es de Sudamérica, porque el proyecto de vanguardia, hay que decirlo, de todos nuestros líderes independentistas, no era un proyecto nada más para Venezuela. Precisamente por eso, nuestro padre libertador, a lo largo de ese extraordinario recorrido, sobre todo después, para decirlo de alguna manera, de ese discurso, 14 años de guerra emancipatoria, emancipatoria, no dejaba de confirmar su vocación suramericana, o para decirlo en las mismas palabras de él que enuncia en la Carta de Jamaica de 1815, que es la América Meridional, pobladores de este enorme territorio, que coincidíamos en idioma, en religión, por supuesto, y en propósito. De tal manera que no estaba hablando, en este caso, de América del Norte, estaba hablando de la América Meridional, es decir, de aquellos que antes fuimos colonia española y luego nos liberamos. Fíjate, profesor, porque son estos temas hoy que están, y no podemos despegarnos de la realidad, ¿no?, porque cuando uno habla de toda esta nueva centuria que estamos hoy construyendo, una centuria del cual hay una América que está reviviendo, y está reviviendo dentro de la génesis de cada pueblo, antes del Imperio Español. Hoy está la doctrina monro, está la doctrina monro activa, pero está gravitando hoy, dentro de todos estos temas, la doctrina bolivariana, la doctrina emancipadora con Sandino, con Morazán, igualmente con otros apóstoles libertarios, y del cual tenemos que ser, dentro de nuestra conciencia, hacedores de lo que hoy representa esta fórmula perfecta, que es un 5 de julio, del cual la Venezuela de hoy se proyecta atractiva en este 2022 para un nuevo tiempo. Por eso es que estamos alegres. Hay desfile, hay fiesta, hay hoy una visión de cómo. La Venezuela de hoy no se paró, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales. Vayan, aquí no se te tiene miedo. Se respetan todos los pueblos del mundo, se respetan los gobiernos, pero también nosotros, con nuestro gobierno perfecto, nos hacemos respetar. En esta doctrina, en este episteme bolivariana, profesor, en esta visión holística, de entender y saber lo que nos ha costado y no nos importa, porque lo más interesante de toda esta visión es que somos libres, somos independientes, somos soberanos. Y en esas tres fórmulas, la Venezuela de hoy está concatenada con ese episteme bolivariano, soberanía, independencia, y libertad. Sí, efectivamente, mira, ese combate continúa. Y eso que tú has dicho, que no es nada más una postura de, digamos, de presentar a los venezolanos como bueno, como lo, digamos, lo mejor de toda Sudamérica, esa postura, no es por eso, porque habría que entender de qué éramos nosotros y qué somos en la actualidad, frente al, digamos, al coloniaje y al neocoloniaje que se va a dar en ese mismo contexto, porque en ese mismo contexto, luego que nosotros expulsamos a los españoles, que fuimos nosotros que los expulsamos luego de la batalla de Ayacucho, aquel 9 de diciembre de 1804, en esa batalla dirigida por el Abel de América, Antonio José de Sucre, fuimos nosotros ese pueblo quienes luego en ese mismo contexto, ya en 1824, daba avisos de crear incluso una suerte de plataforma que pudiera oponersele ya no al Imperio Español, que nosotros habíamos de verdad, nosotros lo habíamos debilitado, lo habíamos expulsado de aquí, sino a otra potencia que surgía con afanes de hacerse de los recursos naturales de este enorme subcontinente y era nada más y nada menos los Estados Unidos tienen ya desde 1823, un año antes justamente de la batalla de Ayacucho, da su discurso este señor Shane Monroe ante el Congreso estadounidense que es lo que denominamos el Monroeismo, en el cual prácticamente solicita el resguardo para sí de lo que son estos territorios suramericanos para luego avanzar después de 1823 tratar de avanzar justamente para el apoderamiento de las riquezas de nuestras naciones claro, el único que se le ponía por supuesto no podía ser de esa manera de otra manera era nuestro padre libertador que ese mismo año de 1824 dos días antes de la batalla de Ayacucho el 7 de diciembre de 1824 convoca a un congreso al congreso constituyente de Panamá para conformar una alianza una unión que no alianza entre las repúblicas nacientes que pudiera hacerle frente a estos tiburones que andaban ya por el Caribe tratando de avanzar posteriormente más allá del imperio español sobre nuestras riquezas eso es una realidad ahora bien ¿quiénes éramos? hay que decirlo ¿qué éramos los venezolanos en ese entonces? nosotros no éramos ni siquiera un virreinato éramos una capitanía general 800 mil habitantes 800 mil habitantes dividió como ya lo dije anteriormente en estamentos donde bueno estaban desde por supuesto nuestros aborígenes minimizados después del enorme genocidio hay que decirlo cometido contra los caribes que prácticamente ya no quedaban porque el imperio español como fruto de la bravura y el coraje del pueblo caribeño que por cierto está en nuestra sangre lo que hizo fue exterminarlo ni siquiera pudo utilizarlo como lo hicieron con otros pueblos aztecas incas y demás utilizarlos como mano de obra los caribes no se dejaron utilizar y por tanto fueron exterminados bueno una pequeña porción de nuestros aborienes que quedaba en territorio venezolano muy muy mínima luego esclavos también los afrodescendientes luego de eso los pardos que conformaban más del 50% de la población de esos 800 mil y luego el 25% de blancos criollos en el caso de Caracas denominados mantuanos ese eran eso éramos nosotros por supuesto un pueblo endémico hay que decirlo donde asolaban las enfermedades de toda naturaleza endémicas y por supuesto bueno este aparte de las enfermedades debo decir no éramos una nación o una capitana general con grandes recursos este propiamente como si lo era bueno el virreinato de Santa Fe de Bogotá el virreinato del Perú y demás pero sin embargo eso es lo esa es nuestra fortaleza siendo un pueblo con esta característica nace de aquí el envión emancipador que habría de libertar por lo menos en naciones lo que era la no granada de ese entonces en Colombia lo que era antes la real audiencia de Quito por supuesto el virreinato ese del Perú y luego pues nace como todos sabemos Bolivia de las nace justamente de las entrañas del proceso emancipador dirigido por Bolívar y Antonio José de Sucre y por supuesto luego Panamá de tal manera que desde allí desde aquí nace quizás por ese coraje esa valentía que ojo no eran los patriotas no somos nosotros los que lo decimos lo decía Pablo Morillo cuando decía que los venezolanos realmente decía que ellos podían a los neogranadinos convencerlos para seguir digamos dominándolo pero cuando lo hacían ahí mismito llegaban los venezolanos para impedir que eso pasara y por supuesto lo decía le decía mi rey los venezolanos darán mucho que hacer nunca podrán ser dominados parece que esa conseja esa opinión de Pablo Morillo como todos sabemos Marical Pablo de Morillo el hombre que encabeza la mayor expedición que haya cruzado el Caribe en ese contexto y al cual derrotamos por cierto parece que no se equivocó hoy en el hoy de Venezuela eso que me acaba de decir eso está presente siendo Venezuela lo que somos un país de apenas algo un millón y tantos kilómetros cuadrados incorporando por supuesto como todos sabemos nuestra 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 guayana efectiva y por supuesto con 30 millones apenas bueno hemos sido nosotros quienes nos ha tocado la dura tarea de enfrentarnos al imperialismo al imperio más poderoso porque yo creo que era hasta más poderoso que el imperio español en su época y bueno hoy estamos acá parados estamos de pie enfrentándonos a los embates de ese imperialismo que ha tratado de doblegar al mundo completo hemos estado y de alguna manera hemos salido victoriosos es decir creo que el estirpe que de esos caribes de los negros y marrones de los blancos criollos incluso con su coraje mezclados en nuestra sangre creo que se ha hecho presente a finales del siglo XX bueno a lo largo de todo el siglo XX y también sobre todo a finales del siglo XX cuando surge nada más y nada menos que ese proceso extraordinario que es el proceso revolucionario bolivariano encabezando encabezado y dirigido nada más y nada menos por nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría cuando volvamos de la pausa seguimos con este tema porque son dos hitos históricos la cuarta república que generó un gran vacío del epistema bolivariana entre la tercera y la quinta república que se está construyendo aún a pesar de las medidas coercitivas unilaterales está una quinta república aquí resurgiendo revitalizándose con el epistema de Bolívar de Chávez y hoy con nuestro comandante y presidente Nicolás Moura Moroso vamos a irnos a una pausa quiero saludar Andrés López Guillermo Antonio Rafael Enrique Víctor Manuel 81 José Gómez Dimar 21-26 Ricardo Marrero y Jesús 09-75 este domingo este domingo arranca la copa Inspírate por ahí está la fundación Sucre vale este estilán con 202 equipos arranca esta fórmula marca país volvemos volvemos ahorita porque esta mañana empezamos aquí dentro de nuestra estado-nación empezó un acto perfecto yo quería ver si vemos unas imágenes por ahí y de Sabiñón de lo que fue la parada esta mañana de los 217 años de libertad 5 de julio nacimiento de la patria profesor lo que hemos estado conversando pues ahí estaban nuestros cadetes igualmente todas nuestras fuerzas armadas y todo nuestro gobierno nuestro estado-nación inspirado y dándole vida a lo que hemos estado hablando hoy que es sin duda este día de patria este día para nosotros que es importante amiga amigo y volviendo ahora profesor porque quedamos en dos tiempos perfecto el tiempo de hace 217 años con el 5 de julio y un tiempo de hoy un tiempo que se está construyendo nuestro estado-nación a pesar de que están las medidas coercitivas unilaterales son dos hitos históricos del cual creo que hay una sola fórmula que nos une que es la independencia la soberanía bueno fíjate ciertamente digamos si hay alguna fecha en la cual cobra mayor importancia la declaración de nuestra independencia de estos 211 años de declaración de independencia debo decir que es en la actualidad y por qué en la actualidad entre otras cosas porque el pueblo venezolano de hoy ha tenido que este pagar con creces esa vocación libertaria e independentista preservar nuestra independencia que como Bolívar lo mencionaba quizás le decía que era uno de los bienes más importantes que hemos conquistado conseguido a partir de 14 15 años de guerra yo debo decir que para el pueblo venezolano ha sido sumamente duro o sea preservar la independencia después primero de 22 años de agresión desde el advenimiento del proceso revolucionario bolivariano con un punto de inflexión prácticamente desde el 2015 hasta la actualidad han sido 7 años de ofensiva imperialista por supuesto en complicidad con los descendientes debo decirlo de aquellos que traicionaron a Bolívar y que hicieron comparsa con los conspiradores tanto de la oligarquía cachaca bogotana como con el imperialismo yanque para perseguir al padre libertador de tal manera que ese pueblo digamos esos descendientes nuevamente junto con el imperialismo estadounidense y las oligarquías las mismas que conspiraron contra Bolívar en aquel mismo contexto contexto oligarquía como la oligarquía colombiana peruana aquellos que fundaron una suerte de cartel el cartel aquel donde estaba Perú el grupo de Lima para perseguir nuevamente a la revolución bolivariana como persiguieron a Bolívar durante el siglo XIX y en ese sentido nosotros hemos pasado siete años en ese punto de inflexión el pueblo venezolano con su coraje con su valentía dirigido no solo por el comandante Rafael Chávez Fría sino también por un joven llamado Nicolás Maduro Moro que ha resultado ser un extraordinario estratega y que ha colocado nuestra nación todavía en una posición digna de pie frente a los embates profesor podemos decir hoy que la cociata de ayer es esa visión de ese grupo de Lima que quedó también pulverizado hoy dos tiempos dos tiempos históricos si es verdad es cierto como también es cierto y eso es importante acotarlo que los enemigos del bolivarianismo los enemigos de la teoría bolivariana los enemigos de la libertad de la emancipación los enemigos de la soberanía e independencia ya no solo de Venezuela sino de toda la América merional los enemigos de hoy aquellos que han convenido con el imperialismo para tratar de arrebatarnos nuestra soberanía como no han podido realmente vencer al proceso revolucionario bolivariano hay que decirlo y ese es un gran peligro tratan de colarse por los intersticios de la sociedad venezolana hoy disfrazados a veces de corderos cuando sabemos que nuevamente tratarán de traer sus viejos vicios y por supuesto sus ideas retrógradas para tratar de sepultar aquella ideología promulgada por nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría en el proyecto nacional Simón Bolívar que vino a completar digamos la construcción de los nuevos paradigmas de lo que es la sociedad venezolana que había comenzado con la promulgación de la constitución constitución de 1999 y tratar de retrotraernos a justamente lo que decías tú en el segmento pasado a los signos de eso que denominamos nosotros la cuarta república que en opinión de nosotros como periodo histórico comienza con después de la muerte y de la persecución y la muerte de nuestro padre libertador como todos sabemos esa misma oligarquía persiguió las ideas bolivarianas después de 1830 hasta proscribirla prácticamente pero como no pudieron porque surgió nada más y nada menos aquel general de hombres libres llamado Ezequiel Zamora que retoma la idea bolivariana asesinaron a Zamora nuevamente y como no han podido digamos expulsar exhortizar las ideas bolivarianas al padre libertador libertador desde el corazón y de la mente de los venezolanos entonces lo que han tratado es de manipular de utilizar la imagen de Bolívar de una manera tergiversada como que si fuera como tratan de establecerlo un patiquín burgués cuando Bolívar es pueblo cuando Bolívar es heroísmo cuando Bolívar es nada más y nada menos que un estadista fue y es todavía porque vive en nosotros un estadista que le tomó distancia a todas aquellas ideas que habitaban y estaban presentes en lo que algunos denominan la metrópolis aquella revolución democrática liberal burguesa le tomó distancia para hacer de nuestras naciones de nuestras naciones pero en particular de Venezuela hacer una patria libre una patria diferente que construyera sus propias sus propios destinos cosa que nuestro comandante supremo retomó y que hoy está presente como lo dije anteriormente en la constitución en esa constitución que tiene allí y en nuestro proyecto nacional sin movilidad ese combate está presente y vemos como yo debo decirlo con mucha responsabilidad sobre todo en las instituciones educativas se pretende torcer la mente de los venezolanos colocando las ideas de subordinación de las digamos de los elementos centrales de lo que es la dominación que proviene del imperialismo torcer la mente de los venezolanos y evitar que ese pensamiento libertario que esos nuevos paradigmas que es el socialismo bolivariano el bolivarianismo la conjunción del bolivarianismo con el socialismo visto desde nuestra américa no el socialismo visto como lo ve por ejemplo el partido socialista obrero español que de socialista no tiene nada y de obrero mucho menos sino visto desde la perspectiva nuestra y ahí hay un pequeño quería dar lo que están haciendo algunos según estudiosos españoles usted que tocó el tema del partido socialista español de que quieren desdibujar la figura del padre bolivar es importante hoy 5 de julio del año 2022 como nosotros hoy tenemos que tratar ante este nuevo modelo civilizatorio que hoy se está irrumpiendo en contra de la doctrina monro y no es porque nosotros lo digamos vean cuál es la arquitectura de lo que se está construyendo en esta América medional y en el mundo en el mundo porque en el próximo segmento vamos a hablar también del multicentrismo la multipolaridad estos nuevos ejes de poder pero ahorita quería centrarme de cómo han querido desdibujar la figura el legado y la epistemia del paradigma bolivariano que podemos decir de esto pero claro por supuesto que si fíjate tú en este caso ya no sólo es el imperialismo sino sus lacayos y sus lacayos estoy hablando no sólo a nivel de sus aliados hoy subordinados europeos sino desde aquí mismo en Latinoamérica por supuesto usted no ha escuchado por ejemplo a esa suerte de caballeros para darle un nombre que llaman Iván Duque que se le ocurrió decir una locura felicitando a los Estados Unidos por haber contribuido a la libertad de la nueva Granada por favor los que crearon eso que hoy llaman Colombia y eso lo dicen los propios historiadores colombianos fuimos los venezolanos Colombia nació a orillas de Angostura a orillas del Orinoco en 1819 nace Colombia nace el nombre traído incluso Bolívar se lo trae de Francisco de Miranda con Colombella y lo presenta para crear una república que podría combinar lo que era Venezuela ya hecha república prácticamente desde 1819 con el surgimiento de lo que llaman la tercera república la nueva Granada hoy Colombia y por supuesto Ecuador antes la real audiencia de Quito de tal manera que ese caballero se le ocurrió decir tamaña locura fuimos nosotros con la batalla de Boyacá ese mismo 1819 quienes liberaron a la nueva Granada de la bota española y posteriormente con mucho sacrificio con la batalla de Bomboná donde le dimos el último trastazo allá en Popayán a los digamos los realistas defensores en la nueva Granada de la causa del Imperio Español de tal manera que en ningún momento Estados Unidos lo que hacía era venderle armas al Imperio Español eso es una realidad y tanto los apoyó que fuimos nosotros quienes los capturamos en 1817 en el Orinoco las dos embarcaciones la Tigre y la Liberty con la cual traían armas y pertrechos estadounidenses ¿para quién? para el Imperio Español hay que decirlo entonces de tal manera que déjame decirte como no han podido esos digamos lacayos del imperialismo no han podido derrotar las ideas bolivarianas tratan de tergiversarla tratan de presentar un bolívar que no es pueblo tratan de presentar un bolívar diferente y ese combate debe estar en la academia yo debo decir lo siguiente nosotros tenemos como obligación nosotros y hablo de los venezolanos defender la teoría bolivariana defender el bolivarianismo bueno así como otras naciones defienden sus propios estadistas nosotros no reclamamos que que Estados Unidos tenga a Washington o a Lincoln como justamente como padre de su patria y nosotros tenemos el nuestro tenemos a Simón Bolívar que es un referente por cierto no solo en este continente sino un referente en el mundo tratar de desmejorarlo de tergiversarlo de manipularlo es una tarea realmente infame sobre todo para aquellos que se llaman venezolanos y se prestan para tamaña patraña por eso es que nosotros debemos defender como idea nuestra ideología es la bolivariana y como tal debemos conjurar cualquier proceso que desde nuestras propias academias trate de este de tergiversarlo y lo digo porque nuevamente la derecha venezolana trata de colarse y de retrotraer el proceso que se inició sobre todo a finales del siglo XX con la revolución bolivariana a partir no solo de aquella rebelión popular del 27 de febrero de 1989 sino de las rebeliones militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre del año 92 y eso es importante porque sin ideología no hay posibilidades de hacer patria la cosa está aquí sin ideología sin sin conciencia porque la conciencia solo es posible cuando se tiene ideología cuando se tiene ideas conformadas en una visión del mundo que tenemos nosotros los venezolanos y que reclamamos porque la soberanía en el conocimiento también es importante es la manera la forma como nosotros visionamos el mundo eso hay que recuperarlo hay que tenerlo como no nos los manifestaba aquel otro Simón extraordinario filósofo entre otras cosas educador y patriota llamado Simón Rodríguez que nos planteaba aquello de o inventamos o erramos nosotros no podemos convertirnos y nos lo decía Bolívar en su discurso el 15 de febrero de 1819 en repetidores de la nuestra aquella 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 conseja de repetir justamente las leyes y las ideas propias de lo que son otras latitudes como las que las de la Europa de ese entonces o el Estados Unidos de hoy tenemos que construir nuestras propias desde nuestra propia perspectiva nuestros propios fundamentos teóricos conceptuales de eso depende la sobrevivencia de esta bella y extraordinaria experiencia civilizatoria que en mi opinión va mucho más allá de lo que es Venezuela y que conforma como lo vio Bolívar una oportunidad lo que es nuestra América la América Meridional volvemos 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 ahorita y los invitamos este domingo en la cachucha de la UCB porque vamos a empezar la copa inspirate 212 equipos de fútbol desde fútbol número 6 hasta 18 sus 18 no te pierdas participen la etiqueta de hoy numeral 200 años de independencia y 5 numeral 211 años de independencia y numeral 5 de julio día de la fuerza armada nacional bolivariana etiqueta perfecta visiones perfectas hoy y no podía faltar profesor que nos concentráramos también en esos nuevos de poder es decir en la multipolaridad ante un estado profundo ante un modelo civilizatorio que se niega a entender con las grandes corporaciones de que hoy la episteme de Bolívar la episteme de otros grandes hacedores de historia que buscan los gobiernos sociales que buscan el acercamiento entre las naciones quiero saludar desde aquí a la federación rusa igualmente al gobierno chino y a toda la Eurasia toda la Eurasia que busca hoy crear un nuevo modelo civilizatorio en el cual está el multicentrismo las relaciones de entre iguales e igualmente algo que es importante la solidaridad la solidaridad en contra de la unipolaridad y en contra por supuesto de las grandes transnacionales que lo que buscan es oprimir a los pueblos es decir hoy la epistema bolivariana hacia los nuevos ejes de poder está presente el legado de Bolívar hoy 5 de julio si bueno aunque resulte este bueno podrían decir que somos pedantes pero realmente no podemos pecar tampoco de falsa modestia pero aquello del multicentrismo y la pulipolaridad eso que llaman eh si el multicentrismo eh nace prácticamente de acá de Venezuela en términos de la circuncreción es posible que las ideas generatrices estuvieran presentes en otros ámbitos o en otros espacios geográficos pero realmente se hace en primer lugar se hace se hace realidad tomadas de la mano de las ideas de Bolívar promulgadas con la convocatoria del Congreso Anfitriónico de Panamá y es tomada esa esos elementos aquellos de este el surgimiento de lo que llaman el equilibrio del planeta que decía Bolívar en 1815 con la carta de Jamaica eh es tomado por el comandante supremo y va a ser incorporado de alguna manera a nuestra constitución la que establece el multicentrismo y la pluripolaridad y la relación de complementaridad entre los pueblos de respeto y complementaridad de los pueblos que como todos sabemos luego lo expresamos en un conjunto de elementos multilaterales que este evidentemente en los cuales las naciones de la América meridional fueron incorporándose estamos hablando del ALBA TCP luego UNASUR y luego por supuesto la CELAC digamos que la confrontación geopolítica mundial en la cual esa unipolaridad como tú bien lo dijiste con Tantini en la cual las grandes corporaciones iniciaron un proceso de apoderamiento global impulsando cualquier cantidad de guerras y tremendos genocidios que lo hemos visto desde como todos sabemos la guerra contra Yugoslavia contra Irak contra Afganistán el intento contra Libia el intento de apoderarse este por supuesto de lo que es la república de Siria pero también las iniciativas que pretendieron detonar los gobiernos progresistas de Suramérica estamos hablando de aquel entonces del golpe de estado contra Celaya en Honduras por supuesto del golpe parlamentario contra Fernando Lugo del golpe de estado parlamentario contra Dilma Rousseff de la persecución contra los Kirchner en Argentina y por supuesto el golpe de estado contra nuestro querido y estimado Evo Morales en Bolivia de igual manera la persecución contra Rafael Correa el asedio contra Venezuela todo en ese mismo contexto de la unipolaridad para impulsar el sometimiento y la dominación a escala global bueno ya es un hecho el multicentrismo y la polaridad llegó para quedarse hoy por hoy vemos el surgimiento de un nuevo orden mundial donde surgen centros multipolares en este caso Rusia China Irán y por supuesto en Sudamérica han insurgido los gobiernos progresistas que tienen como propósito nuclearse a través de la CELAC de la comunidad de estado latinoamericano y caribeño para que nuestra América tenga una postura frente a este nuevo orden mundial que está por nacer eso es importante que lo tengamos en cuenta por supuesto este parto este parto ha sido doloroso hemos visto como tuvo la federación rusa que impulsar una operación militar especial que impidiera el asedio y por supuesto el ataque la amenaza contra su nación desde Estados Unidos y la OTAN quienes pretendieron terminar de cercar a esta importante nación para luego someterla por supuesto que la federación rusa que tiene un pasado glorioso acordémonos de la unión soviética cuya epicentro fue la Rusia esa Rusia soviética que bueno liquidó al nazifascismo este alemán como hoy está liquidando el nazifascismo de los batallones Azov impulsados desde la OTAN y de Estados Unidos en Ucrania de tal manera que sin la menor duda aquellas ideas bolivarianas sobre el multicentrismo y la pluripolaridad hoy cobran una vigencia extraordinaria son prácticamente un hecho no hay manera de detener la libertad y la soberanía de los pueblos es evidente así como hicieron retroceder en Latinoamérica en nuestra América merional el progresismo que colocaba el bienestar de los pueblos como eje fundamental y de alguna manera nos hicieron retroceder nuevamente los pueblos nuestros han logrado colocar gobiernos progresistas los cuales esperamos justamente que impulsen eso que Bolívar manifestaba en su discurso del 15 de febrero de 1819 en el Congreso Constituyente Angostura que era la suprema felicidad la seguridad social y la suprema felicidad de sus pueblos no aspiramos otra cosa que un mundo en el cual los seres humanos sean el alfa y el omega para todos los gobiernos porque a fin de cuenta de lo que se trata es de la sobrevivencia de la especie humana con la unipolaridad con la corporatocracia el ser humano no tiene ninguna importancia hemos visto como desde allí han impulsado guerras como todos sabemos fraticidas millones de hombres mujeres y niños que han sufrido los embates de las grandes corporaciones que por supuesto son las que mandan por ejemplo en Estados Unidos y por supuesto en algunos gobiernos en la mayoría en los gobiernos europeos que hoy lucen subordinados a el imperialismo estadounidense si antes el patio trasero decían los imperialistas era su patio trasero era latinoamérica en la actualidad resulta que el patio trasero del imperialismo es nada más y nada menos que Europa que va a ser duramente castigada por esas medidas de asedio esas medidas coercitivas unilaterales ojo que no son nada más contra Rusia son contra Venezuela contra Irán y por supuesto contra la federación rusa que hoy se le devuelven para originar y crear una situación de crisis en Europa en donde bueno los combustibles como todos sabemos el gas que es fundamental no solo para el funcionamiento de todo el aparato industrial y por supuesto energético en materia de electricidad sino también para la producción de los insumos para las siembras para la producción alimenticia hoy se les devuelve igual que la enorme crisis financiera con el desarrollo de la inflación así que si bueno fíjese profesor vamos con todo este tema de las consecuencias que ha originado esos grandes capitales ese estado profundo hay un nuevo orden mundial que se está construyendo vamos a irnos a una pausa volvemos volvemos en esta fórmula perfecta ahorita nos vamos a agarrar unos minuticos más porque estamos en el 5 de julio de verdad que representa hoy el 5 de julio bueno ya tenemos ahí está TVFAN activa ahorita en todo el paseo de los próceres saludar a todo nuestro estado mayor superior a nuestra viceministra Erika Virgüez a todo todo el sistema de comunicación está TVFAN activa hoy en este día de independencia pero que representa hoy un 5 de julio que podemos decir como balance representa la vocación libertaria y soberana de de un pueblo o mejor dicho de los pueblos de Sudamérica de la América Medional conquistar de verdad su absoluta y total independencia eso lo representa el 5 de julio no solo es contenido es también símbolo es un símbolo de un pueblo que aún con todas las dificultades con toda digamos con mucha humildad logró expulsar el imperio más poderoso que había en el planeta para ese entonces que era el imperio español representa la vocación libertaria de un pueblo que se ha negado a someterse a los designios y la dominación del imperialismo estadounidense y de por supuesto sus acólitos sus lacayos es un pueblo que representa el 5 de julio representa la esperanza la esperanza de una humanidad que se niega se niega a vivir en una situación de absoluta dominación en donde el norte y el omega sea el mercado en donde el norte y el omega sea la riqueza de las grandes corporaciones en donde el ser humano sea lo fundamental en donde los seres humanos podamos vivir en complementariedad que las naciones puedan respetarse una a otra sin intervención y sin dominación eso es lo que representa el 5 de julio representa pasado presente y futuro representa la perpetuación de esta experiencia civilizatoria y de otros pueblos que hoy combaten para evitar que la sombra la oscuridad impulsada del imperialismo estadounidense mediante la guerra asolen a la especie humana profesor es decir el 5 de julio para nosotros el crisol de la luz es el crisol de la luz y creo que es una luz que ilumina en la actualidad debe iluminar no solo al pueblo venezolano sino a los pueblos de la américa meridional para la venezuela atractiva de hoy una venezuela que está sediada una venezuela que tiene medidas coercitivas saludar hoy a todas y todos los venezolanos y a los que habitan en esta tierra que no nacieron aquí podemos decirle que es una venezuela que va a irrumpir como lo está haciendo para la paz para todo lo que tiene que ver lo bueno vale a nuestra visión es una venezuela que hoy va a lograr constitucionalmente obtener los mejores intereses para todas y todos los venezolanos con un gobierno perfecto con un gobierno que dirige nuestro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros si en ese sentido el 5 de julio es el estandarte que ilumina si señor que ilumina el camino hacia la victoria hacia la victoria no solo del pueblo venezolano sino como lo dije anteriormente de aquellos pueblos que hoy sufren debo decirlo con mucho dolor sufren el dominio y sufren las guerras impulsadas desde los centros de poder mundial y sufren y sufren y sufren CC por Antarctica Films Argentina